Claudia, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Tú conoces la quinoa? Sí. Esta quinoa es muy chula porque esto está ya cocido. Entonces vamos a hacer... Como el arroz. Como el arroz, efectivamente. Esto lo único que tiene es que se ha cocido. Además esta es blanca y roja. ¿Hacemos una ensaladita? Te reto, te reto. Me reto a Tommy, a ver si gana, porque el otro día gana yo. Pero el otro día gana yo. ¡Uy, qué nervioso! A ver, ponemos una mesa con un montón de ingredientes. Y dame un tiempo y a ver quién... Pero elegimos tres cada uno. ¿Cuántos ingredientes? Dijo cuatro, ¿no? No sé. Bueno, pues ya vemos. Ya vemos, pero a ver quién lo hace mejor, ¿no? Y luego llamamos a Daniela, pues Danielita y también le manda... Vale, vale. Pero no lo sabones. No. Claudia, vente, vente para que haya, que tengo otra mesa preparada. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Poniendo la cámara. Bueno, ¿qué pasa? Aquí tenemos todos los ingredientes. Vamos a tener dos ingredientes comunes, Claudia. Sí. ¿Las regalas pongo yo? No, yo. Perdona, las regalas pongo yo, que soy el mayor. ¿Qué pasa? Tres ingredientes cada uno. Tres en común y tres en común cada uno. La gente no se está enterando, Claudia. Vamos a ver. Tenemos la quinoa. ¿Vale? Sí. Que la quinoa, esta quinoa, tú sabes que la quinoa no es un cereal. La gente piensa que la quinoa no es un cereal. La quinoa es una semilla. Súper alimentos. Súper proteínas. Entonces, la quinoa normalmente se compra en... Eso es una bolita muy pequeña que es un... Yo lo digo siempre, es un coñazo cocerla. Eso es así. Entonces, nuestros amigos de Brillante lo que han hecho es cocerla en los vasitos famosos. ¿Vale? Y esto es... Y esto es... Y esto es bueno. Esto es bueno. Esto no hace falta cocerlo ni nada. Directamente, ¡pam! Y lo hacemos. Podemos calentar en el microondas, pero no hace falta ni calentar en el microondas. ¿Ah, no? No. Acuérdate, Claudia. Acuérdate, Claudia, que esto ya está hecho. Pero siempre habría que... Pero si vamos a hacer una ensalada, ¿para qué es lo que queremos hacer? Lo que vamos a hacer es echarla en un bol. Yo la voy a desgranar, la voy a alinear un poquito. ¿Te enseñamos los ingredientes? Vale, pero... Bueno, vamos, tenemos quinoa como base principal. Y luego tenemos aquí, mira, Claudia, aquí el pollito, ¿vale? Que el pollo son los dos. El pollo lo vamos a saltear un poco. Luego tenemos brotes verdes, tenemos un poquito de fresa, calabacín, cebolla morada, aceitunas prietas de araal. Tenemos también unos tomatitos cherry. Tenemos brócoli aquí. Y luego tenemos diferentes ingredientes para hacer la... ¿Cómo se llama esto, Claudia? La vinagreta. La vinagreta. Muy bien. Bueno, Claudia, ¿víe saltando yo el pollo? ¿Te parece bien? Yo voy a coger esto. Ok, el pollo que hago los cortos. ¿Esto qué es? ¿Por qué me he tratado la voz de la mía? Porque yo soy mejor el tope. ¿Cómo estás contando, Claudia? Sí. Yo, de verdad, ¿eh? Bueno, ¿esto está encendido? No, esto está encendido. ¿Hacemos el pollo los dos, no? Sí. ¿Y ahora qué pasa? Que el pollo yo soy el que lo voy a hacer. Me refiero que yo... Vaya tablita que me has dado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Vaya mojón de tabla, vamos. Un poquito de aceite. Vamos a saltear el pollo. El pollo ya está directamente. El pollo, ¿tú sabes que está macerado yo? No te lo he dicho, pero está macerado con un poquito de limón. ¿Vale? La quinoa, como te digo, no hace falta calentarla. Si queréis calentarla un poquito en el microondas se calienta, pero no hace falta calentarla. Ahora, sí, el que elegimos. Ah, el que tuviera. Después no... No, pero los que yo usé, ¿qué no los puedo usar? No, ¿qué no de qué? No. ¿Qué no de qué? No puedes usar bien un de este. ¿Qué no de qué? No, yo me pido este. Que sí, que sí, hombre, ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no? Yo me pido el tomate cherry, la lechuga, bueno, el mix de brote. Pero había alguno en común, ¿no? Bueno, este, sí. Y las aceitunas prietas. Y la cebolla, que es de los dos. Un poquito de aceite, ¿eh? Y el sal. Los ingredientes son estos. ¿Cómo? Y los míos estos. ¿Tú me has dejado fresa a mí? Sí. ¿Y la cebolla? De los dos. ¿La cebolla de los dos? Sí. Lo del microondas es para regenerarlo. Uy, 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 uy. Te pienso ya. ¿Te has cortado? No. ¡Qué hace loca! Los tomates, sabe una cosa de los tomates. Los tomates tienen un problema que los tomates hay que utilizar un cuchillo especial para esto. Es que mira. ¿Y por qué sale disparado? Porque si el cuchillo no está bien alquilado, le pegas un cortecito con la punta, ¿ves? Ah, vale. Pues yo le voy a echar brócoli, pero el brócoli le voy a echar lo que es la flor del brócoli, ¿vale? Yo le voy a echar calabacín que ya está cortadito, directamente ahí. Yo le voy a echar ya el tomate. Aquí le echamos la fresita, ¿vale? Le echamos la fresita y veis aquí. Vamos ahí ya. El calabacín, ahora esto se va... Ahora lo voy a aliñar, ¿eh? Bueno, ahora le voy a echar un poco de... Los brotes. Que están, ¿no? Pero los voy a cortar un poco. Yo creo que las apitunas de pedecita hay que me he puesto. ¿Y ahí cómo lo hago? Como lo hago, con las manos, mire. Es que lo que lo voy a enseñar yo. Y el cuadrado con la perrita. Mira, lo único que esto tiene que hacer es así, directamente. De echar ahí. Yo voy a aliñarla ya. ¿De qué vas a hacer la vinagreta tú? Pues con vinagre. Aceite. ¿Vinagre, aceite? Y un poco de limón. ¿Y un poco de limón? ¿No le va a echar sal ni nada? Sí, exactamente. Bueno, pues yo voy a hacerla, mira, con soja. Pero aunque esto ya está salado. ¿El qué? Esto. Aceituna porque es prieta, ¿no? Sí. Tirar el hueso a la basura. Bueno, pues yo voy a hacer mi vinagreta con un poquito de aceite, un poquito de soja. Tengo aquí, mira, un poquito de mostaza. Tengo yo aquí un poquito de mostaza. Le voy a echar un poquito de lima. Como tú no quieres darle el limón, con la lima. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Tú lo tienes ya? Casi me falta la cebolla. Y un chorreón. ¿Qué? ¿Así? ¿Qué es que dices? ¡Ah, bien! ¿Cómo se cortó el limón? ¿Así? ¡Ah, pero... Pero no puedo comer así. También un chorreóncito. Oye, qué bien te ha quedado, bebé. Yo aquí le he hecho un poquito de mostaza. Un poquito de mostaza. Le voy a echar un poquito de... Yo no he dormido. Yo he un poquito... Un poquito ahí, abajo ahí. Y le voy a echar un poquito. ¿Tú has hecho suficiente mi vinagreta? Eh, yo creo que sí, ¿no? Si no, ahora hago más. Yo le voy a echar a mi vinagreta un poquito de... Lima. De lima, ¿eh? Un poco. Vale. Ahora le voy a echar el pollo. ¿Qué? La mía tiene mejor color, yo creo, ¿eh? ¿Qué estás copiándome? Que no. ¿Qué me estás hablando? Pero solo le voy a echar dos. Dos cucharadas. ¿No va a que yo? No, sí, le voy a echar un poquito más. ¿Para que se vaya cogiendo un poco de sabor? Ahí va, ahí va. Muy bien. Con ese teo te dice, ¿eh? Mira cómo es la mía. Mira la mía. Tiene un buen color la tuya, ¿eh? La mía está chula, ¿eh? Venga, voy a echar un poco de pollo. Yo voy a plata ya. Oye, ten en cuenta que yo tengo... Es que yo necesito también. Lo he hecho para ti. ¿Vale? Yo voy a coger algún pollito también, ¿verdad? ¿Vale? Yo voy a echar algún pollito de este aquí. Bueno, no lo voy a echar todo. Para ver emplatado. Pero ya habla, me lo he hecho, que si no el vídeo está muy callado. Mira, te voy a enseñar. Ya que has emplatado tú, me he emplatado yo con un caminito así, que quede guapo. Pero yo no he acabado, ¿eh? Ah, tú no has acabado, ¿no? Así. Ahora voy a coger pin. Ahora voy a coger pollito. Lo pongo. ¡Uf! Y ahora el plano mío aquí, mira. La mía está... Mira, mira, mira. Súper bonita. Y las dos juntas, ¿eh? ¿Y? ¡Uf! La mía es más mona. No, perdona. ¿Perdona? La verdad es que hay que probarla, ¿eh? Voy a coger un poco de todo. Un poco de todo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Muy buena! Oye, la fresa a la mía le ha dado un toque espectacular. Bueno, amigos, lo he dicho. A la mía le hace y pula. ¿Sí? Con esto, con las quinoas podéis preparar cualquier tipo de ensalada súper espectacular. Así que ya sabéis. Quinoa brillante. No tenéis que hacer nada. No tenéis que cocerla. No tenéis que hacer nada. La bris y la chaves. Y después los ingredientes que queramos. Pollito. De todo vamos. Una latita de caballa. Simplemente con una latita de caballa y camates cherry. Hacemos una ensaladita buenísima. ¡Mmm! 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 Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Hasta otro día. Hasta otro reto que hagamos. Hoy no, ¿quién gana? ¿Quién gana hoy, Claudio? Yo. ¿Qué dices? Bueno, que lo decida la gente, ¿no? Bueno, votadnos cuando lo subamos a Facebook, Twitter e Instagram. ¿Eh? Votadlo. Ponedlo en los comentarios. Me gusta más la de Claudio y ahora de Daniela. Ah, Daniela, la de mía, la de Daniela. Bueno, chicos. Acordaros de seguirnos en todos nuestros canales, ¿no? Sí. Que es fundamental. Bueno, un besito. Nos quedamos aquí. Adiós. ¡Qué buena, qué buena, Claudio! ¡Qué buena! ¡Curro! ¿Qué te ha gustado más? ¿Eh? ¿Qué te ha gustado más? ¡Gracias! ¡Gracias!